Al yo salirme de AAA, pues me encuentro que el nombre Ricky Banderas, el Mesías, pues está registrado. Es un nombre que no me lo dio AAA, es un nombre que nadie me lo regaló, es un nombre que lo hice en Puerto Rico de hace 25 años, que es lo que llevo mi carrera, y que lo tenga registrado, pues sí, me sacó un poquito de mi área de confort, ¿verdad? Porque obviamente es tu nombre, es como decir que te llames Juan en Matapuerco, ¿no? Y que de momento ese nombre no sea tuyo, o sea, ¿con qué identidad te quedas? Todo es un negocio, lo entendemos, pero porque tú tengas el nombre registrado y quieres tener la mala fe de que no quieras que la otra persona no trabaje en la competencia, es como todo, ¿sabes? Tú tienes que vivir de lo que trabajas. No puedes ser tan egoísta de registrar el nombre, de que matar tu carrera, porque a ti te dé la gana, porque a mí me costó 25 años. Eso lo hizo Paco Alonso, creo que fue el último nombre que lo hizo. Pues me imagino que pues Chilbert, por el nombre real mío, y Boricua, porque soy Boricua. Yo creo que puso este tipo de nombre mezclado por la realidad, pero pues un nombre pues, pues X, ¿no? O sea, un nombre que no es lo mismo que todo el mundo me conoce por un nombre, que lo colocan por otro. Yo cuando voy a Estados Unidos, yo represento a Puerto Rico y represento a México. A dos en uno. Y cuando voy de mil muertes, represento a México. Fíjate, ¿cómo ves esto? Eso nadie lo puede hacer. Exacto. Y no lo represento como, lo represento al 100 y ching.